Una importante reunión se desarrolló en el Salón Mayor del Ministerio de Gobernación, donde participaron representantes de varias instituciones del país, para abordar el tema sobre el Acuerdo 64-2016, que se refiere a un modelo institucional de atención de niñas, niños y adolescentes vinculados a personas privadas de libertad. Entonces, la idea hoy prácticamente con el modelo, este Acuerdo Ministerial 64-2016, que es un modelo institucional de atención a niñas, niños y adolescentes vinculados a personas privadas de libertad y guardias penitenciarias, es precisamente darle seguimiento desde este despacho, adquiero el compromiso para poder darle seguimiento a las direcciones que son parte de este ministerio, como lo es el sistema penitenciario, que prácticamente es rector, y el sistema de PNC, que son los que prácticamente le dan ese primer seguimiento a este tema. Asimismo, el viceministro de Seguridad, Carlos Franco, indicó. Es interesante, estos niños al final no tienen la culpa, y nosotros desde ya nos comprometemos a darles todo el apoyo, estamos preocupados porque la niñez prácticamente es el futuro de Guatemala, y si estos niños no son atendidos desde esa temprana edad, el día de mañana, ¿qué podemos esperar como país?